Sí, muchísimas gracias Orlando. Un saludo para ti, para todo el colectivo de Tunas Visión y por supuesto al equipo de los leñadores. Bueno, en estos días realmente es un privilegio poder hablar de este equipo ante su audiencia, sobre todo porque estamos cumpliendo tres años de esa victoria del 2019. En aquel momento todavía no se pensaba en pandemia y fue la primera vez que ganaba un equipo de las Tunas en series nacionales y por lo tanto eso realmente fue histórico. Quiero decirte que si alguien creo tiene mucho mérito en este aspecto ha sido Pablo Civil. Lo considero uno de los técnicos más preparados que hay en este momento, que ha sabido sacarle provecho a cada una de sus figuras y que ha logrado un muy buen ambiente dentro del equipo, con sus problemas como todo, porque es normal en la vida, pero yo creo que ha sido un manager muy inteligente. Tiene una nómina muy parecida a la anterior, siempre hay algunas ausencias, pero el béisbol en las Tunas ha crecido mucho y desde ahora te digo, considero que las Tunas son uno de los favoritos para estar en la postemporada una vez más. Recuerdo que el año pasado conversé con él porque el arranque no fue bueno y llegó a decirme estoy algo preocupado, pero confío en la preparación que hicimos. También le fue después que ya no se habló más de ese arranque discreto. Claro que ya las Tunas, si no están en la final, generalmente se cuestiona por qué no llegó, pero lo cierto es que tiene un gran equipo. Estamos hablando de un elenco que tiene a un Judiel Rodríguez y a un Carlos Juan Viera, que fueron la dupla de mejor abridor en la última temporada, pero además son dos de los principales abridores que tenemos hoy en cuanto a resultados en nuestro país. Pero además tiene un equipo con hombres de fuerza, con hombres de tacto, con hombres capaces de robar bases. Es un equipo con muy buena defensa, sobre todo en las esquinas. Tiene un jardinero central que es una garantía. Es decir, creo que comparado con el resto, yo hoy no veo un equipo de las Tunas que no pudiese estar dentro de la postemporada. Por lo tanto, si el análisis parte de los resultados de los años anteriores, está concebido en las Tunas. Pero si parte también por nómina, también considero que los leñadores lo tienen todo para poder llegar a la postemporada. Así que, éxito. Nos vemos pronto. No hay tiempo para poder ahondar un poco más en este aspecto, pero sí quería que ustedes supieran que, para mí, las Tunas es uno de los grandes favoritos para la temporada 61 del Béisbol Cubano. Un saludo reiterado para todos ustedes. ¡Gracias!